con más impulso se fortalece a las mujeres del municipio de humán el programa no sólo capacita sino también da seguimiento y orienta a las mujeres a emprender e implementar y mejorar sus canales de venta concluyen 15 mujeres de la comisaría de pochila taller de hordido de hamaca que forma parte del programa impulso a la mujer que promueve el ayuntamiento de humán con la finalidad de capacitar a las feminas y la elaboración de una artesanía yucateca más representativa en el estado este es un programa que insignia el presidente municipal de humán doctor gaspar ventura cisneros polanco quien trabaja en el empoderamiento de la mujer con cursos que brindan las herramientas necesarias para que puedan emprender un negocio y con ello generar un ingreso extra para la economía familiar cabe destacar que a diferencia de las administraciones anteriores al finalizar el curso las beneficiarias se pueden llevar el bastidor a sus hogares y se les entregan dos rollos de hilos para que continúen realizando sus hamacas y pongan en práctica todos sus conocimientos adquiridos próximamente dicho taller se estará aperturando en la corona de san francisco y en la comisaría de bolón que tendrá una duración aproximada de seis semanas y de manera continua se estará atendiendo cada rincón de humán con el objetivo de que todas las mujeres que quieran salir adelante puedan tener la accesibilidad para seguir prosperándose en la ciudad capital de las industrias se continúa impulsando políticas públicas en favor de las mujeres para crear conciencia entre la población cuidado y respeto a la mujer